Durante los días 18 y 19 de noviembre, en Sonzón se realizó el tercer foro de turismo patrimonial, cultural y de naturaleza. Este foro tiene por finalidad visibilizar el potencial que posee el municipio en este sector, al igual que las gestiones que se han venido adelantando para su potencialización. A potencializar todos esos atributos, todas esas bellezas, todo lo que tenemos, para que cada uno de los nacionarios se la crea, para que respetemos mucho nuestras tapias, que realmente lo que quieren conocer las personas y lo que nos podemos beneficiar es de eso histórico, no de los garajes, de las puertas metálicas, de las construcciones modernas, sino de eso que nos ha hecho importantes y relevantes dentro de la historia antioqueña y parte de la colombiana. Estoy convencido de que cuando las personas tienen fe en lo que tienen, en sus creencias, en sus raíces, tienen futuro. Cuando las personas no tenemos fe, podemos tener oro en las manos y se nos va como el agua. Cuando las personas no tenemos fe, en eso de los abuelos, en eso de las raíces, tenemos una gran dificultad y es que no valoramos lo que tenemos. Dentro de los temas abordados durante este conversatorio, estuvo relacionado con el cuidado y conservación del centro histórico del municipio. El centro histórico de Sonzón es todavía un centro vivo, en permanente cambio y con unos valores patrimoniales y culturales muy importantes que merecen la pena ser conservados y ser difundidos y el turismo es una herramienta para ello. La invitación a los sonzoneños es que se sientan orgullosos de lo que tienen, que lo cuiden, porque eso en el mundo incluso es muy valorado. Todo el patrimonio que conservan en el municipio, no solo el arquitectónico, sino el patrimonio inmaterial también es muy importante y hay que conservarlo porque es lo que garantiza que las futuras generaciones queden con ese legado de la memoria y la identidad de Sonzón. De igual forma fueron compartidas experiencias de otros lugares del mundo, las cuales podrían ser adoptadas al contexto del municipio y la región. Una de las cosas que les estábamos contando es que hay un trabajo muy interesante en la preservación de los bienes inmuebles patrimoniales de Paraguay y es que ellos entregan en comodato a la empresa privada, les entregan en comodato los edificios, todos aquellos monumentos donde ellos pueden poner su parte comercial en el primer piso, pero a razón de que ellos conserven y preserven el bien inmueble. Eso hace que entonces se mantengan esos bienes patrimoniales, que esos bienes materiales se conserven y que entonces no tenga el Estado que estar invirtiendo en la sostenibilidad y el mantenimiento de esos bienes inmuebles. Adicional al componente académico, este foro comprendió una visita a varios proyectos encaminados al fortalecimiento del sector turístico. Gracias. 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 Gracias.